Prisa consiguió en las últimas semanas acercarse al soporte de los 0,37 euros, importante nivel de demanda y hoy vemos fuertes subidas a primera hora de la mañana. El valor se mueve desde finales del año pasado en una banda lateral que sigue manteniendo. Es importante que no pierda el soporte de la media de 200 sesiones, los aproximadamente 0,35 euros. Solo interesa nos por el valor si supera los 0,51 euros, máximos anuales. A día de hoy lo más sensato es mantenerse al margen y no interesarnos hasta que dé señales inequívocas para concluir con el movimiento lateral en el que se encuentra desde hace más de medio año.